Oración de la noche de hoy jueves 23 de junio de 2022 Señor, ayúdame a despegarme de todas las preocupaciones que he tenido De lo que todavía no alcanzo a resolver, de todo lo que me quita la serenidad Que mi respirar sea una manera de alabarte y bendecirte mientras duermo Gracias por atenderme, por mostrar tu misericordia en mi vida Bendice mi hogar y que en él reine tu Espíritu Santo Quiero desprenderme en esta noche de todo lo que me quita la paz Para que mi corazón esté tranquilo y así pueda descansar serenamente Confiando en que cuidas y proteges mi sueño velando a mi lado Gracias por la fuerza que me das para seguir adelante Dios mío, otra vez mi corazón te busca Abro todo mi ser a tu presencia Y te pido que lo llenes de todo lo bueno que tú sabes dar Te pido que nada ni nadie me robe tu paz Que nada me robe este momento de bendición Me presento ante ti con un corazón necesitado de tu amor Necesito estar cerca de tu misericordia Sabes que hay momentos en que las circunstancias son complicadas Quiero vivir confiando en tu poder para no desanimarme en las situaciones difíciles Quiero mostrar que soy tuyo y que confío en tu palabra Por eso te entrego mi corazón para que actúes en él Para poder comportarme como tú quieres Gracias por tenerme paciencia Por no abandonarme a pesar de que a veces hago lo posible por estar lejos de tu presencia Gracias por permitirme permanecer a tu lado a pesar de mis debilidades Gracias por ser amable conmigo y no darme la espalda cuando más te necesito Quiero que seas todo para mí Que en ningún momento dude que siempre me acompañas Que siempre estás conmigo Sé que hoy pronuncias palabras de bendición para mí Y que nada me va a pasar si tú estás conmigo Pronuncia esas palabras que liberan Y rompe toda cadena que me ata al pasado Y me hace creer que no soy capaz de construir bien mi vida Señor, gracias por afinar mis sentidos Mis oídos, mis ojos, mi corazón Todo mi ser para estar abiertos a captar tus mensajes Quiero sentir que iluminas mi noche Y que me cubres con el amor que sientes por mí Gracias infinitas te doy Porque recibo de ti la fortaleza que necesito Dios de amor Hoy confirmo que nunca abandonas a quienes tienen la confianza puesta en ti Creo en tu misericordia Y estoy seguro de que durante todos estos días Vas a estar haciéndome sentir protegido y cuidado por ti Te alabo y te bendigo Porque estás aquí presente en medio de mi oración Te suplico que me sanes completamente Tú mejor que nadie conoces Las enfermedades que hay en mi corazón Y que necesitan ser sanadas Sé que estás a mi lado Y que quieres que sonría frente A todos los problemas que tengo Porque en ellos me haces crecer y madurar Dame la oportunidad De estar sereno y tranquilo Para no dejarme enloquecer Por ninguna situación que a diario vivo Yo confío en ti Señor Y esa es la fuente de la mejor actitud para vivir Dame la fuerza para perseverar Y no desfallecer Te amo Señor Y sé que estás aquí Llenándome de todo lo que necesito Para ser feliz Dios todopoderoso Dame la oportunidad De despertar nuevamente Para poder seguir predicando Tu mensaje de amor Amén Si este video te ha gustado Bendícenos con un like Y suscríbete a nuestro canal Te saluda tu hermano Oscar Deseándote una bendecida noche Somos Red Católica Deseándote una bendecida Gracias por ver el video